En el marco de nuestro compromiso para generar una estrategia efectiva contra los delitos de extorsión y secuestro, hemos diseñado un proceso con la Fiscalía General de la Nación, con el Ministerio de Justicia, particularmente con el INPEC, con el Ministerio del Interior, naturalmente con nuestras fuerzas militares y con la Policía Nacional. Y recientemente hemos convocado a la Coordinación Nacional contra el Secuestro, al CONAS, en donde hemos tomado unas decisiones muy importantes en función de fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para luchar particularmente contra el secuestro, contra la extorsión. Esto es, nuevos gaulas militares, nuevos gaulas de policía. Los gaulas militares van a estar en Barranca Bermeja y en Puerto Carreño. Y los gaulas de la policía van a estar en Barranquilla y en Cartagena, acompañando particularmente también la labor que se hace en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y otras regiones. Esperamos que con esto y con el trabajo coordinado e interinstitucional lograr unos buenos resultados contra estos delitos. Gracias. 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 Gracias.